¿Dónde vas? Lo que duele pasará, la mentira y la maldad pronto se terminarán. ¿Dónde vas? Lo que duele pasará, la mentira y la maldad pronto se terminarán. Ya ves, tengo ansiedad de cantar una canción, mi canción de verdad. La verdad es que hace tiempo que quiero gritar, pero me pasé la vida tratando de afinar. Y ahora que clavo la nota, se me piantan las palabras. Disco en la heladera, en la miga de pan, el agua para el mate vuelvo a calentar. La guitarra tengo aupa y se me piantan las palabras. ¿Dónde vas? Lo que duele pasará, la mentira y la maldad pronto se terminarán. Se terminarán. ¿Dónde vas? Lo que duele pasará, la mentira y la maldad pronto se terminarán. Salsa Warren Fest, uniendo gente con la misma pasión. Salsa Warren Fest, uniendo gente con la misma pasión. Salsa Warren Fest, uniendo gente con la misma pasión. Salsa Warren Fest. Gracias.